...a despejarse las incógnitas sobre la masacre del pasado fin de semana en Ciudad Juárez. Ya se conocen las identidades y edades de dos de los tres sospechosos de esta matanza que puso fin a la vida de toda una familia y de la que solamente sobrevivió una pequeña, una bebé de tres meses. Joaquín Fuentes tiene lo último en las investigaciones. Jesús Daniel Mendoza Hernández y Edgar Luján Guevara, de 21 y 31 años de edad, son de acuerdo con las autoridades los asesinos de ocho integrantes de una familia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. ¿Quién ingresó y quién asesinó a la familia? Pues que me quedé en la puerta. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son? No, pues nomás ingresó él. El fiscal no va a decir que usted participó en el hecho y que usted estuvo dentro de la casa. Estuvo en la puerta nomás. Hoy se sabe que la masacre ocurrida el domingo pasado en una popular colonia de la ciudad fronteriza y donde la única sobreviviente fue una bebé de tres meses, tuvo como móvil la venganza contra uno de los integrantes de la familia. ¿Tú mataste a alguien? No. ¿Te ofrecieron dinero? No. ¿Te torturaron? No. Entre los asesinados había tres pequeños, uno de seis y dos de cuatro años. ¿Y quién fue el que asesinó a los niños? ¿A las mujeres? Eso ya no lo ve. Las autoridades señalaron que se tiene identificado a un tercer sospechoso. Apenas ayer ofrecieron una recompensa para dar con los responsables. Ofrecemos a partir de este momento una recompensa de 300 mil pesos a cualquiera persona que nos proporcione información que conduzca a la detención de uno o de varios de los delincuentes. El posible móvil de este asesinato múltiple es una deuda por 115 dólares que generó una pelea clandestina de perros. Las autoridades indicaron que los dos detenidos son trabajadores de la industria maquiladora. ¿Cuánto dinero recogiste? Dos mil quinientos pesos. ¿Dos mil quinientos pesos? ¿Te quedaste tú con ellos? No. ¿A quién se los diste? Se los entregué aquí a estar conmigo. ¿Y quién es? ¿Dónde está contigo? El que está a un lado. ¿De dónde lo recogiste ese dinero? De unas carteras. Con estos 170 dólares, los delincuentes huyeron y se refugiaron en sus hogares. Las autoridades señalaron que los sospechosos conocían a las víctimas y ya se busca al tercer participante de este crimen. Desde la Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.